No sé si es un castigo haberme enamorado de ti Y vas aún sabiendo que tú jamás serás para mí Lo cierto es que te quiero y siempre he de pensar solo en ti Porque estás en mi mente y tan solo la muerte me alejará de ti Sé que no perteneces a mí que está ligada a otro querer En cambio sé que no amas a aquel que hoy sufres una cruel decepción A Dios le pediremos perdón por haber cometido el error De haber picado con nuestro amor Que nos perdone Dios Sigue Jaime Sé que no perteneces a mí que estás ligada a otro querer En cambio sé que no amas a aquel que hoy sufres una cruel decepción A Dios le pediremos perdón por haber cometido el error De haber picado con nuestro amor Que nos perdone Dios Gracias